El secreto El poder de tu mente Michael Bernard Beckwith Atraes los pensamientos predominantes en tu conciencia, tanto si son conscientes como si son inconscientes. Esa es la cuestión. Tanto si has sido consciente de tus pensamientos en el pasado como si no, ahora estás a punto de serlo. En este momento, con el conocimiento del secreto, estás despertando de un sueño profundo y empiezas a ser consciente. Consciente del conocimiento, consciente de la ley, consciente del poder de tus pensamientos. Doctor John DeMartini Cuando se trata del secreto, del poder de nuestra mente y del poder de nuestra intención en nuestra vida cotidiana, si observamos detenidamente nos daremos cuenta de que todo ya está a nuestro alrededor. Lo único que hemos de hacer es abrir los ojos y mirar. Lisa Nichols Puedes ver la ley de la atracción por todas partes. Lo atraes todo hacia ti, las personas, el trabajo, las circunstancias, la salud, la riqueza, las deudas, la felicidad, el coche que conduces, la comunidad en la que vives. Lo has atraído todo como si fueras un imán. Aquello en lo que piensas es lo que atraes. Toda tu vida es una manifestación de los pensamientos que te pasan por la mente. Estamos en un universo de inclusión, no de exclusión. Nada está excluido de la ley de la atracción. Tu vida es un espejo de tus principales pensamientos. Todos los seres vivos de este planeta están sujetos a la ley de la atracción. La diferencia en los seres humanos es que tienen mente para discernir. Pueden usar su libre albedrío para elegir sus pensamientos. Tienen el poder de pensar intencionadamente y crear toda su vida con su mente. Dr. Fred Alan Wolfe Físico cuántico, orador y escritor galardonado No estoy hablando de hacerse ilusiones o de alucinaciones. Te estoy hablando de un nivel más profundo de entendimiento básico. La física cuántica empieza a orientarse hacia este descubrimiento. Nos dice que no podemos tener un universo sin una mente y que la mente da forma a todo lo que percibimos. Si piensas en la analogía de ser la torre de transmisión más potente del universo verás la correlación perfecta con las palabras del Dr. Wolfe. La mente piensa y las imágenes se nos devuelven como la experiencia de nuestra vida. No solo creas tu vida con tus pensamientos sino que estos realizan una poderosa aportación a la creación del mundo. Si has pensado que eres insignificante y que no tienes ningún poder en el mundo vuelve a pensar. Tu mente está dando forma al mundo que te rodea. El sorprendente trabajo y los descubrimientos de los físicos cuánticos en los últimos ocho años nos han proporcionado un mayor conocimiento del insondable poder que tiene la mente humana para crear. Su trabajo corrobora las palabras de algunas de las grandes mentes de este mundo como Carnegie, Emerson, Shakespeare, Bacon, Krishna y Buda. Bob Proctor El hecho de que no entiendas la ley no significa que la rechaces. Puede que no entiendas la electricidad pero gozas de sus beneficios. No sé cómo actúa pero sí sé de esto. Puedes cocinar la comida de una persona con electricidad y también puedes cocinar a la persona. Michael Bernard Beckwich Muchas veces cuando las personas empiezan a comprender el gran secreto se asustan al comprobar todos los pensamientos negativos que tienen. Se ha demostrado científicamente que los pensamientos afirmativos son cien veces más poderosos que los negativos. Eso elimina un grado de preocupación. Son realmente necesarios muchos pensamientos negativos y muy persistentes para atraer algo negativo a tu vida. Sin embargo, si insistes en tus pensamientos negativos durante un tiempo acabarán manifestándose. Si te preocupas por tus pensamientos negativos atraerás más preocupación sobre los mismos y los multiplicarás. Decide ahora mismo que solo vas a tener pensamientos positivos. Al mismo tiempo, proclama al universo que todos tus buenos pensamientos son poderosos y que los negativos son débiles. Lisa Nichols Gracias a Dios que hay una dilación en el tiempo y que nuestros pensamientos no se materializan en el acto. Tendríamos muchos problemas y así fuera. El elemento de dilación en el tiempo es para nuestro bien. Nos permite reflexionar, pensar en lo que queremos y cambiar de decisión. Todo el poder para crear tu vida lo tienes ahora mismo en tus manos. Porque es ahora cuando estás pensando. Si has pensado en algo que no sería conveniente cuando se manifestara, ahora mismo puedes cambiar ese pensamiento. Puedes borrar tus pensamientos anteriores sustituyéndolos por otros buenos. El tiempo actúa a nuestro favor porque podemos corregir nuestros pensamientos y emitir una nueva frecuencia ahora mismo. Doctor Joy Vital La meditación silencia la mente. Te ayuda a controlar tus pensamientos y revitaliza tu cuerpo. La gran noticia es que no es necesario que medites durante horas. Para empezar basta con 3 o 10 minutos. Y eso te conferirá un enorme control sobre tus pensamientos. Para ser consciente de tus pensamientos también puedes adoptar la intención de manifestar la fórmula. Yo soy el amo de mis pensamientos. Repitiéndola a menudo, meditando en ella y manteniendo esa intención por la ley de la atracción lo conseguirás. Ahora estás recibiendo el conocimiento que te permitirá crear la mejor versión de ti mismo. La posibilidad de esta versión de ti mismo ya existe en la frecuencia de la versión más sorprendente de ti. Decide lo que quieres ser, hacer y tener. Piensa en ello, emite esa frecuencia y tu visión se plasmará en tu vida.